Caminaron más de seis kilómetros con destino a Casa Jalisco. La ruta elegida fue las avenidas Parresarias, Laureles, Américas, López Mateos y Manuel Acuña. Todos eran universitarios y recorrieron este trayecto para demostrar la unión de las voces que exigen respeto a la autonomía universitaria. Esta fue solo la primera caminata y serán las que sean necesarias hasta conseguir que el gobierno de Jalisco retire su injerencia en la manipulación del presupuesto universitario que atenta en contra de la continuidad de la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. El recorrido de esta primera caminata duró poco más de dos horas. En el paso del contingente de cientos de universitarios se hallaban los diputados locales Mara Robles y Enrique Velásquez, quienes señalaron las irregalidades en la intervención del Estado ante los recursos destinados para la Casa de Estudios. El día de ayer en el Congreso del Estado nosotros dimos a conocer el comunicado del Secretario de Hacienda donde declara que 400 millones de pesos del préstamo no se van a usar para carreteras. Con esos 400 millones de pesos que el día de ayer se informó en el Congreso del Estado están realmente subejercidos, se podría resolver perfectamente el asunto del museo y el asunto del hospital. Pero sobre todo hay una falta de respeto a la legalidad gravísima. El presupuesto de egresos que aprueba el Congreso del Estado es una ley. No es el tema de los 140 millones, es la defensa de la autonomía de la universidad. Es un tema que no vamos a descansar. Es un asunto que muchos de los que estamos aquí hemos defendido durante toda nuestra vida, por más de 30 años. Y bueno, no vamos a ceder porque si un gobierno ataca a su universidad es un gobierno condenado al fracaso y se lo vamos a demostrar al gobernador. Esta exigencia de respeto al equilibrio de poderes y la autonomía para la universidad fue la constante en el trayecto que estuvo resguardado por personal de protección civil de la Universidad de Guadalajara y por agentes de movilidad del gobierno estatal. La llegada del contingente a Casa Jalisco se registró poco después del mediodía y para sorpresa de los universitarios, esta vez la Casa Jalisco no recibió la caminata con vallas de contención, sino con acceso libre para que los universitarios entregaran el primer paquete de 5.000 cartas en apoyo a la petición del respeto a la autonomía y en consecuencia al presupuesto entregado a la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.